¡Suscríbete! Y se come el tirulín, chiquitín, chiquitín, para que sea feliz Una noche en la bailanta, muy pronto lo descubrí Me di algo entre las manos, muy que susto que me di Me di a una forma rara, yo pensé cualquier cosa Quisiera ganarlo y te dijo, no toques tus pegajosas Y se come el tirulín, chiquitín, chiquitín, para que sea feliz Y se come el tirulín, chiquitín, chiquitín, para que sea feliz No lo dijo medio loco, no lo dijo por decir Se le pegó una manía, difícil de describir Se hizo coleccionista, de todo lo que se chupa Me lleno de pirulines, son tantos que ya me asustan Y se come el tirulín, chiquitín, chiquitín, para que sea feliz Y se come el tirulín, chiquitín, chiquitín, para que sea feliz Y se come el tirulín, chiquitín, 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 para que sea feliz